Carrera de caballos este domingo 15 de marzo en la pista Los Laureles de Jicotén, Caltamolipas. En un ambiente 100% familiar. A las 12.30 el Bucanas, cuadra Rancho Nuevo, 200 yardas, 10 segundos contra La Mosca, cuadra Paso Real. A la 1 de la tarde en Manchas, cuadra Zaragoza, 100 yardas a convenir con el Tontín, cuadra El Carpintero. A la 1.30 el 1.2 La Faja, cuadra Dante, 150 yardas a convenir contra La Fayuca, cuadra Turló. A las 2 de la tarde, El Cadillo, cuadra Vicente, a 175 yardas, 10 segundos contra El Artesano, cuadra La Presita. A las 2.30 el Milagro, cuadra Sacrificio, 200 yardas, 10 segundos contra El Solitario, cuadra La Escondida. Marilis, Artículos Vaqueros. Recuerda seguirnos por la página de Facebook, Marilis. A las 3 de la tarde, La Maravilla, cuadra El Triángulo, a 150 yardas, 10 segundos contra El Negociante, cuadra Tres Amigos. A las 3.30 el Chapulín, cuadra El Caminero, 175 yardas, 10 segundos contra La Teresita, cuadra La Cañada. A las 4 de la tarde, Mr. Danny, cuadra Dos Potrillos, 200 yardas, 10 segundos contra El Tiranito, cuadra Alejandra. A las 4.30 la tarde, La Tarta, cuadra Caballeros, 150 y 250 yardas, 10 segundos contra El Tapado, cuadra Los Primos. A las 5 de la tarde, La Cubana, cuadra Dos Potrillos, 250 yardas, 10 segundos contra La Norteñita, cuadra El Triángulo. A las 5.30 la Tormenta, cuadra Los Laureles, 220 varas, 10 segundos contra La Bella Noche, cuadra Dos Carnales. A las 6 de la tarde, El Tyson, cuadra Los Laureles, 250 yardas, 10 segundos contra El Tapado, cuadra Alejandra. No Hieleras, ambiente 100% familiar. Recuerda este domingo 15 de marzo, en la pista Los Laureles de Quicotén, Caltamolipas. Ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos.